La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Será elevado Toda montaña y colina descienda La Sede Enderesa La Sede Enderesa La Sede Enderesa La Sede 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 Y las piedras se llenó Ah, 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 ah La seca endereza La seca endereza La seca endereza Ah, 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 ah Y las piedras se llenó Todo valle Todo valle Será elevado Será elevado Será elevado Será elevado Todo valle Todo valle Será elevado Toda montaña y colina descienda La seca endereza La seca endereza La seca endereza Y las piedras se llenó Y las piedras se llenó Y las piedras se llenó La seca endereza La seca endereza Las piedras se llenó La seca endereza La seca endereza La seca endereza La seca endereza Gracias.